Gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio. Esta noche vamos a analizar el tema de la reforma hacendaria, uno de los temas más sensibles para la economía de cualquier país y que ahora se debate en el Congreso de la Unión. Para ello están con nosotros Luis Fonserrada, quien dirige el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Ricardo Becerra, quien es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Muchas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación de TVUNAM. Vamos a ver una pequeña cápsula introductoria y ya regresamos a nuestra conversación. Muy bien. Contraste El Congreso de la Unión discute un conjunto de iniciativas que envió el Gobierno de la República en materia económica. En lo que toca a los ingresos del Estado mexicano, el Gobierno propuso modificaciones tanto en materia de impuestos directos al ingreso como indirectos al consumo de bienes y servicios. En lo que toca a los ingresos, el Ejecutivo Federal propuso aumentar la tasa máxima de cotización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al pasar del 30 al 32% para aquellos individuos con ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales. Además, por primera vez se contempla agravar las ganancias obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores con un impuesto del 10%. En lo que se refiere a los impuestos al consumo, se propuso, generando un rápido consenso en contra, tanto de los partidos de oposición como de la bancada del propio PRI en la Cámara de Diputados, fijar IVA a las colegiaturas, al alquiler de viviendas y a los intereses de las hipotecas. Adicionalmente, se propuso generalizar el IVA en todo el territorio nacional al 16% y crear un impuesto especial a los refrescos de un peso por cada litro. En lo que toca al gasto, se contempla romper con el principio del déficit cero, además de la creación de un seguro de desempleo y una pensión para adultos mayores de 65 años que no cuenten con jubilación. La reforma ha despertado un intenso debate en el que los grupos económicos directamente afectados han encabezado la crítica a la propuesta gubernamental. En la política hacendaria y en las decisiones de política económica se juega no solo el curso de la economía, sino la cohesión social en nuestro país. La reforma hacendaria es nuestro tema de debate esta noche en Contraste. Luis, de nuevo bienvenido, Luis Fonserrada, a este espacio de la Universidad Nacional. Eres profesor también en la UNAM, así que estás también en tu casa. Ricardo Becerra, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Yo quisiera que entráramos a una primera valoración general de esta propuesta alrededor de la cual hay un intenso debate, pero diría también mucho ruido que no permite identificar bien dónde están los aciertos, los riesgos, las deficiencias, incluso los vacíos. Pero, Luis, por favor. Bueno, empezamos por los ingresos. La propuesta de la Secretaría de Hacienda, del Ejecutivo, para incrementar la recaudación. Proponen una recaudación de una cifra muy alta, 240 mil millones de pesos. Es muy ambiciosa, representa más de un punto del PIB, casi un punto y medio del PIB. Y eso quiere decir tomar ingresos o recursos de las familias y las empresas y transferirlas al gobierno para que el gobierno las gaste. Entonces, ahí hay dos temas. Uno, ¿qué tipo de impuestos se están planteando para reunir esta enorme cantidad de recursos? Y dos, ¿en qué se va a gastar? Pero en términos de la estructura del ingreso, pues hay una serie de propuestas que sin duda afectan el bolsillo y la calidad de vida de grupos importantes en la sociedad. Es cierto, y esto es importante y hay que reconocerlo, que los recursos que tiene el gobierno no son suficientes para todos los retos que tiene el país. Para construir infraestructura, para resolver muchas de las carencias que existen. Y el tema es entonces, ¿cómo recaudarlos de la mejor manera? No pareciera ser que la propuesta sea la óptima. Toca muchos distintos aspectos, afecta directamente el poder adquisitivo, probablemente no bien pensado de muchas familias. Se complica mucho la propuesta completa, porque son muchos detalles de muchos temas, en vez de haber llevado una propuesta sencilla, muy simple, más eficaz para recaudar. De otra parte, se dice que es para que paguen más, o sea dicho, los que más tienen. La verdad es que no van a pagar con esta propuesta más los que más tienen, sino van a pagar más los que ya pagan. No hay un esfuerzo importante por incrementar la base de contribuyentes, que es un tema muy importante, porque tenemos 60% de nuestra población en la informalidad y hay personas físicas que a lo mejor no pueden aportar por sus niveles de ingreso, pero hay muchas empresas que no aportan porque deciden no aportar y están en la ilegalidad. No se ve un esfuerzo importante por esto, por ejemplo. Y hay, bueno, muchos distintos impuestos que podemos discutir, desde las croquetas para las mascotas, el IVA para las escuelas, el IVA para hipotecas y rentas, etcétera, que son temas que afectan mucho la capacidad de compra, porque se restan muchos recursos a la población. Nosotros esperamos que realmente muchos de estos temas desaparezcan, se modifiquen en las manos del Congreso y que salga una reforma que busque recaudar, pero de una manera más inteligente, más diseñada, más enfocada. Ricardo Becerra dice, Luis Fonserrada, del Centro de Estudios Económicos del sector privado, tenemos la necesidad de aumentar los ingresos del Estado mexicano, sin embargo, la propuesta del gobierno escogió una ruta, digamos, de múltiples nuevos impuestos, en vez de una propuesta más simple, más globalizadora, y además van a pagar quienes ya pagan, van a pagar más quienes ya contribuyen. Tu balance sobre la propuesta y tu reacción a lo que comenta Luis. Claro. Bueno, en primer lugar, creo que comparto con Luis la idea de que la reforma hacendaria o esta reforma fiscal, pues sí es una suma más o menos ilvanada o surcida, con una lógica recaudatoria, lo cual yo creo que es correcto, de aquí y de allá, son 16 leyes a las que se impactan con la reforma hacendaria. Sin embargo, yo le veo dos virtudes generales, pudiendo compartir algunas de las críticas que Luis hace. El primero, creo que empezamos a hablar en un tema o en un tono diferente al que hace 15 años, o del que hace 15 años estamos hablando, y es que la reforma hacendaria o fiscal era necesariamente la reforma de los impuestos indirectos, es decir, la reforma al IVA. Era siempre más o menos la machacona insistencia de muchos sectores, incluyendo en Hacienda, también en el Banco de México, para proponer cualquier cambio fiscal, que todos pagasen, incluso los más pobres. Este cambio de foco es importante, al menos es significativo, porque marca una diferencia en 15 años de discusión de economía política en el país. Y la segunda diferencia, creo importante, o la segunda cosa que hay que subrayar, es que sí parte, creo, por primera vez, al menos en la exposición de motivos de la reforma, pues de un hecho palmario y muy preocupante, que México no solamente es el país que peor recauda, y que menos ingresos tiene como Estado, como gobierno, en los países de la OCDE, con quien siempre nos comparamos para efectos del examen de PISA, etc., sino que también somos de los peores en América Latina. Es decir, la propuesta parte del hecho de que sí estamos muy mal en nuestra recaudación y en nuestra base tributaria general. Ahora bien, creo que hay un apunte que, para lanzar un consenso con Luis, porque tengo la ventaja de haberlo escuchado hoy en la mañana, creo que sí tenemos la necesidad de hacer un replanteamiento de reorganización general del gasto, que no tiene la propuesta, pero que es una oportunidad para discutirlo. Luis, el tema de no haber insistido en el IVA a alimentos y medicinas, ¿cuál es tu balance? ¿Es correcto? ¿Debió haberse incluido? Ciro, yo creo que es un error, que se pierde una oportunidad muy importante de haber logrado una medida de justicia social fundamental. El IVA, por supuesto que ponerlo a alimentos y medicinas, implica erosionar un poco el ingreso de todos, pero sobre todo con respecto al monto que se ingresan de los grupos con menores ingresos. Sin embargo, a los que más beneficiamos por no cobrar el IVA, es a los que más gastan. Y los que más gastan son los grupos de mayores ingresos. Entonces, tenemos esta disyuntiva. ¿Cómo hacemos para que los grupos de mayores ingresos paguen, porque son los que más gastan, sin afectar a los grupos de menores ingresos, a quienes también beneficiamos por no cobrar el IVA? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Cobremos el IVA generalizado para que paguen los que más gastan, los que más tienen, los que mayores ingresos tienen. Y a los grupos de menores ingresos, no los afectemos al subir el IVA, compensándolos de alguna manera. Y hay mil maneras. En el mundo se han explorado y han resultado positivas muchas maneras. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las medidas es el famoso food stamps, ¿no? Estampillas de comida. Se ve quienes lo requieren, se les entrega y más que se puede compensar el costo probable que tuviera este incremento. Perdimos una gran oportunidad de justicia, de eliminar ese subsidio que de veras es un subsidio obsceno a los grupos de mayores ingresos. Perdimos también la oportunidad, por ejemplo, de no cobrar un impuesto al consumo de gasolina, porque también los que más gasolina consumen pues son los que tienen tres, cuatro coches y de seis, ocho cilindros y les estamos regalando la gasolina para que la quemen y contaminen y de una manera brutalmente económica. Ahí también, bueno, ¿por qué no ponemos un impuesto a la gasolina para que paguen los que más consumen gasolina? Y enfocamos, ahora sí, muy cuidadosamente apuntamos el subsidio al transporte público, que el transporte público no solamente nos suba, sino podemos hacerlo, déjame exagerar, gratuito en algunas zonas para no afectar la economía de los grupos de mayores ingresos que utilizan esto. En fin, estos son dos claros ejemplos que se han desperdiciado, una oportunidad desperdiciada para mejorar en términos de justicia social y recaudar de una manera, además, mucho más poderosa que con toda esta combinación de cosas. Solo con el IVA, más la gasolina, se podría haber duplicado lo que piensan recaudar con el IVA a las croquetas y el IVA a las escuelas y estas otras tonterías, ¿no? Ricardo Serra. Bueno, puedo estar de acuerdo en abstracto con Luis, pero creo que era un muy mal momento para subir el IVA en alimentos y medicinas. Es decir, nos fue muy mal en términos de distribución del ingreso y de pobreza entre 2009 y 2012. Además, el incremento de los precios de los alimentos ya de suyo por la situación mundial, por el consumo y la crisis financiera, creo que nos produjo o le produjo al mundo un problema de encarecimiento de la canasta básica en México y en todos lados. Sí es un mal momento para pensar ese aumento, creo, en este momento con la salvedad estructural que creo que tiene que subrayarse. Mientras que una familia rica, una persona más o menos adinerada que en México resulta que los muy ricos son los que ganamos un poco más de 45 mil pesos, esos somos los ricos en México y luego los inalcanzables, gastan el 40, los más pobres gastan el 47%, el 50% de su ingreso en alimentos, en comer, mientras que los más ricos solamente en 17. es decir, impactarles el IVA a ellos es prácticamente restarles casi la mitad de su gasto normal. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con Luis en el impuesto a la gasolina, en ese peso o dos pesos a la gasolina, pero ¿saben quién es el principal enemigo del aumento a los precios de la gasolina? El sacrosanto Banco de México. En sus minutas y en sus declaraciones, los presidentes del Banco de México han dicho que no le toquemos el subsidio a las gasolinas porque resultaría inflacionario. Esta es, vamos, parte de nuestra economía política hecha bolas, hecha pelotas por estas decisiones tan incoherentes, tan inconexas de política económica y que ayer santificamos con la autonomía del Banco Central en el país. Permítanme hacer una pausa para ir a los otros impuestos, a los impuestos directos y después a ver el capítulo de gasto. Continúe con nosotros, esto es Observatorio aquí en TV UNAM con Ricardo Becerra y Luis Fonserrada analizando la reforma hacendaria.